El saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México, allá para mi compadre, el FX, ahí despierto de Luis, del amigo Luis. El saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México. El saludo hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Vamos a bailar. Damos el chocolate y te doy bombón ¡Muyen los barrios! ¡Santan como chiquita! Damos el chocolate y te doy bombón Damos el chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Rico, sabrosito chile, sacada en la cara de la caja Hey 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 Lame chocolate y te doy pom bom ¡Bueno, bueno! no 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 no